¿Qué es la mezcla de gases ideales? Se requiere especificar solamente dos propiedades para establecer su conducta. Por ejemplo, el aire es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. A continuación, se definirán las propiedades que se aplican a las mezclas con sus respectivas fórmulas. Imaginemos que cada uno de esos gases son un gran número de pequeñas esferas o peloticas de diferentes colores y mezcladas al azar. Al estar muy cerca una de las otras, todas deben tener la misma temperatura, dado que se hace presente la ley del equilibrio térmico. Y entre ellas no existen diferencias de temperaturas. Por lo tanto, en una mezcla de gases, la temperatura de la mezcla es la misma temperatura que tienen todos los gases que la constituyen. O sea, la temperatura de la mezcla es la misma temperatura del componente 1, del componente 2 hasta del componente i enésimo. Siguiendo con el ejemplo de las pequeñas esferas, se puede decir que cada una de esas pequeñas peloticas del mismo color tienen una masa individual y que al sumar todas las masas de cada conjunto de peloticas del mismo color nos arrojaría la masa que tiene la mezcla. Por lo tanto, la masa de la mezcla M sub M es la sumatoria de las masas M sub I que tiene cada constituyente de la mezcla. Aunado a la masa de la mezcla, como cada conjunto de peloticas del mismo color tiene una masa y como la masa de la mezcla es la suma de todas las masas de los conjuntos de peloticas del mismo color, si relacionamos la masa de un conjunto en particular de peloticas del mismo color con respecto a la masa de todo el conjunto de peloticas de diferentes colores, se obtiene el valor de la fracción de masa de ese conjunto de peloticas. Por lo tanto, la fracción de masa F sub M I es la relación entre la masa del componente I y la masa de la mezcla. Quiere decir esto, que cada conjunto de peloticas del mismo color tiene su propia fracción de masa y al ser fracciones, la sumatoria de las fracciones de masa de todos los constituyentes de la mezcla debe ser igual a uno. Si decimos ahora que cada una de esas pequeñas peloticas del mismo color es un mol de un gas en particular, entonces al sumarlas nos da el número de moles que tiene ese gas. Ahora, si sumamos todas las moles de cada conjunto de peloticas del mismo color, nos arrojaría el número de moles que tiene la mezcla. Por lo tanto, el número de moles de la mezcla N sub M es la sumatoria de las moles N sub I que tiene cada constituyente de la mezcla. Aunado al número de moles de la mezcla, como cada conjunto de peloticas del mismo color, es el número de moles de ese gas en particular. Y como el número de moles de la mezcla de gases es la suma de todas las moles de los conjuntos de peloticas del mismo color, Si relacionamos el número de moles de un conjunto en particular de peloticas del mismo color con respecto al número de moles de todo el conjunto de peloticas de diferentes colores, se tiene el valor de la fracción molar de ese conjunto de peloticas. Por lo tanto, la fracción molar Y sub M I es la relación entre el número de moles del componente I y el número de moles de la mezcla. Quiere decir esto, que cada conjunto de peloticas del mismo color tienen su propia fracción molar. Y al ser fracciones, la sumatoria de las fracciones molares de todos los constituyentes de la mezcla debe ser igual a uno.